y muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos por segunda vez en el día porque claro subí el tutorial hoy de los truques los otros que todos y luego bueno me quedaba pendiente subir este desafío que es muy importante joe joe dice nota 20 goles en cualquier modo de fútbol vamos a lo que nos a lo que nos interesa a nosotros que se gana 10 partidos en cualquier modo de fútbol con al menos siete jugadores de la prelic como titulares agasta una nueva ficha más y aparentemente lo que es porque es que juguemos partidos no es cierto porque casi todas las fichas o todas las fichas que subieron la subieron aquí en objetivos y ya tenés varios para jugar se están juntando los partidos y habrá que ponerse juiciosos porque los días pasan y lo están subiendo en partidos en muchos partidos para jugar poco tiempo en el caso de muchos pero están todas aquí las fichas y hay que empezar a sacarlas hay que hacerse un croquis de las de las fichas y tratar de ir sacando aunque sea de alguna por día porque si no se va a complicar acá no no pusieron nada pero bueno ahí está otra ficha más que está en lo que sería joe del tots bueno chicos acá tenemos los nuevos tots de que subieron hoy ningún argentino otra vez otra liga más que se nos va que no suben ningún argentino yo la verdad que ya no entiendo más nada chicos esperemos que estén ponemos nuestras nuestras fichas en lo que es la mls y lo que es este conmebol libertadores tienen que estar ahí los argentinos porque si no fíjense que en casi todas las ligas por lo menos un brasilero suben es más el otro día hacíamos el cálculo y hay más uruguayos que argentinos hay cuatro uruguayos tots y solamente tres argentinos una verdadera vergüenza estos tots lo vuelvo a repetir lo vuelvo a repetir porque ni yo me lo creo no puede ser no puede ser pero si chicos tenemos buenas noticias tenemos buenas novedades y vamos a las novedades están acá chicos claro claro que sí cuti romero el mejor defensor de la liga inglesa no tengo ningún tipo de duda se acordó y es porque argentina juega la final de la euroamericana el martes ya está gana a cristian romero de duelos en la finalísima entre italia argentina bueno parece que se acordó vuelvo a decir y es por que argentina tiene 15 copas américa dos campeonatos mundiales miles de jugadores repartidos por todo el mundo y se acordó de subir a uno que va a disputar la final el primero de junio lo digo con un poco de bronca porque es inaudito lo que está pasando con los jugadores argentinos solamente tres tots en lo que va del juego increíble tengo creo que tendría que hacer un vídeo programa entero que de hecho hice uno de las probabilidades de los tots que te invito a verlo si no lo viste pero no no se puede creer no se puede creer pero bueno la posibilidad de cuti no solamente de que cuti mejore porque argentina si gana la final esta carta va a mejorar y ya arranca con una base de 91 así que es importantísimo para aquellos que sacamos los jugadores argentinos hacerlo y lo vamos a hacer hoy y también súper importante para aquellos que junten premios así que en mi consejo es no solamente para los que siguen la temática de son colguen que jugar junta al jugador argentino sino que para los que usen premios o también que ustedes lo sacaría pero primeramente vamos a hacer desafío top de la liga 1 2 sería de la liga 1 es el 2 bueno acá volví a una temática son colguen de hace tiempo que es usar bastante de cartas con mejor libertadores que seguramente debes tener muchas entonces hay que hay que juntarlas y para el tipo de objetivos viene perfecto jugar la primera adquisición 1 puse 10 ligas mínima 4 puse 2 países regiones mínimo 5 puse 7 calificación no regalo nada 75 en la química me me paso en 23 por eso este esta es la solución de este desafío o sea esta plantilla te va a servir al cien por cien ten en cuenta cada vez que digo esto cuando digo a modo de ejemplo o solución esta solución 2 compras a 11 jugadores y la plantilla te va a dar perfecto por eso porque estoy pasado en 23 de química a pesar de usar los leales así que comprarla con total tranquilidad y seguridad vamos con los nombres muchachos baroja en el arco everton el oso prato fue en salida en so pérez comprado por 1900 monedas campuzano jorman campuzano damián díaz eugenio mena rodrigo del valle santiago garcía iván pillut y volvemos al portero baroja de esta forma chicos le vamos a dar óptimo enviar y te voy a decir que el desafío top de la ligue 1.2 completado completado por son corguen a un pague jumbo transferible atención cristian romero vamos cristian romero de 91 merecidísimo que alegría me da justicia aparte también justicia por lo que veníamos diciendo no que cantidad de pocos argentinos es insólito lo que ha pasado en este fifa la verdad que me duele muchísimo y no lo entiendo realmente me parece completamente injusto no desmerezco los jugadores que llegan a tots por ejemplo este muchacho este muchacho yo no lo conozco es el jeter beck bueno no sé qué habrá hecho para ser tots tan tan buen rendimiento superior al de guti romero fue para ser tots la verdad que no lo entiendo como ese hay un montón donde no entiendo cómo no llegan a tots cómo nos llega guti romero digo martínez cómo nos llega de paul a ser jugador tots la verdad di maría no llegó a ser tots no no se entiende pero bueno son esas cosas que tiene el juego que de pocas respuestas nos quedan siempre las preguntas del por qué sigue la esperanza depositada en las próximas días que faltan donde ahí vamos a poder armar nuestro equipo de tots de argentinos que queremos que va a quedar bien pero bien potente bueno muchachos mientras tanto nos vamos a conformar con cuti romero de duelos nos pide al menos un jugador de argentina una calificación de 84 una química de 80 y 11 jugadores en la plantilla como verás en la química me pasé a 100 así que esta plantilla si la compras tal cual te va a servir pero ten en cuenta que estoy poniendo un costic que es una carta de los rojitos es una carta de los rojitos botellas que poner una carta de mi de liga alemania que tenga 90 de valoración no hace falta que pongas acóstic pero tenés que poner otro pero con la valoración 90 con la versión 90 pero de la liga alemania acuérdate de eso y estoy poniendo una carta de tots si también así que si vas a comprar la plantilla no te va a ser del todo barata si pero es la solución que yo encontré y la mejor forma de utilizar mis cartas y siempre te lo aclaro antes de que compres las fichas lo que sí puedes tomar es como a modo de ejemplo sí que lo hice con toda una liga alemana en su totalidad sí entonces el jugador argentino que pusimos es el pipalario que juega en la liga de alemania vamos con los por el portero radek y ya vi comprado por 1500 monedas el pipalario comprado por 800 monedas whale costic cartas de los rojitos y atención arnold hoy arnold neaus baku tapsova suele es el lotter beck y vuelvo al portero radek y de esta forma le damos obtiene enviar y además nos va a dar un sobre además que nos va a dar un sobre te voy a decir que la primer parte argentina completado muchachos completado por son gore games muchachos premier league es el segundo desafío para tener la cut y romero y acá lo mismo o sea la plantilla si la compras te va a dar porque tiene 98 de química si llegó recontra bien pero es una plantilla cara por eso te digo atención atención antes de comprarla porque es una plantilla que si vas a comprar exactamente los mismos jugadores te va a servir pero es cara si tenés en cuenta también que esté utilizando cartas especiales y por ejemplo con at si no lo tenés a este con at tendrías que poner otro defensor central de 82 inclusive creo que de 80 se lo toma pero por las dudas compra de 82 si vuelve a comprar hasta el cual te va a dar perfecto el tema son las valoraciones no es cierto porque estoy poniendo varias cartas altas tenés dos cartas todos y varios caminantes de 89 86 y 88 para compensar las cartas chicas que estoy poniendo para mí es un desafío de descarte prácticamente no gasto monedas y reutilizó lo que yo hago es reutilizarse a jugar es que no me sirven los método en ese ssbc donde me va a dar uno para mi equipo que me sirve muchísimo como discutir romero vos me preguntarás por qué lo entregas a huevo a cuña porque el otro día en el tos de españa en el tos de españa nos tocó el huevo a cuña y ya lo tenemos lo tenemos botada a la basura o sea yo lo compré a cuña después lo vendí por más monedas lo que lo compré después me volvió a tocar y después me volvió a tocar una tercera vez así que lo vamos a entregar este desafío luego lo vamos a recuperar desde la web a si desde la web lo vamos a recuperar y lo vamos a volver a tener así que quédense tranquilos que está si no sabes cómo hacerlo te recomiendo que veas el vídeo tutorial de cómo recuperar un vídeo desde la web app en son core game que lo tenés en la lista de reproducción de tutoriales así que jugar en la premier league mínimo 1 pusimos 10 equipo la temporada nos pide 1 pusimos 2 calificación 86 no regalamos nada justito justito química nos pasamos a 98 y los 11 jugadores vamos con alison lukaku fíjate que son intransferibles yo no los compré a mí cuti romero prácticamente me sale gratis solamente estoy metiendo las cartas intransferibles que tengo en el club si el rodrigo bergwin pepe raiz mc tominay o mac tominay el huevito cuña barane con até friederix y volvemos el portero alison de esta forma chicos le vamos a dar opción enviar y te voy a decir acá te voy a decir que pack de jugadores barrios prime está pero lo más importante cristian romero cristian cuti romero completado muchachos completado por son core game claro que sí con la alegría como lo quiero este jugador es que defensor central sacó argentina qué crack qué crack es cuti romero por favor poco valorado ahí lo tenemos cuti romero de dueles y esperemos le ponemos todas las fichas a la finalísima miran ni siquiera creo que tiene la carga original de cuti romero increíble 91 de defensa 92 de físico más parecido a la realidad lo que es cuti romero y esta carta acuérdense chicos que si ganamos la final el miércoles va a mejorar se va a ira más de 91 que central que tenemos para el equipo argentina toda la alegría vamos son core game arriba argentina y suerte suerte para esa final el miércoles ahí lo tenemos cuti romero bueno tenemos tres sobrecitos que me parece que uno es el jumbo vamos a abrir el jumbo tengo muchos sobres juntados que algunos pensaba abrir en la línea temporal a ver no nos toca nada en este nada para vender y para vender me acuerdo que había un variado prime no bueno vamos a abrir este ya a modo de de abrirlo no me acuerdo del otro chico sé que el barrio prime estaba atención miren un panel argentina justamente delantero y mauricardi bueno una carta de 75 más nos toca mauricardi muy bien un panel de 83 y andré bien perfecto a ver si un sobre más intransferible para los jugadores especiales al día con el fix este es 89 un jugador de equipo de temporada este que se juegue son jugadores me parece a préstamo vamos a ver que nos toca acá y terminamos con el último sobre esto a modo de anna pitiña no son jugadores de todos a préstamo que la verdad que en muy pocos desafíos se puede utilizar en cambio de iconos nada más así que bueno luego vamos a abrir el resto en el directo que subo esta noche vamos a abrir el último sobre que es el par de jugadores variados prime por eso es el momento que tiene opción de sugerirte al canal esta es tu oportunidad de hacerlo darle like al vídeo sugerirle amigos sugerirte a los canales de mis amigos siempre te dejo la caja de comentario en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme instagram y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son core game sube un vídeo programa tutorial o directo y mi amigo te pido cruce fuertemente los dedos conmigo para que este pack de jugadores varios prime sea lo especial para el canal sea lo especial para son core game pero ya lo tenemos a cut y romero así que la cuenta de 1 2 y 3 vamos ya tenerlo cuti es la alegría total y atención porque es un caminante muchachos a la alemania es un arcaro y te voy a decir que el núbel no es un caminante pero si es un if que suma monedas en busca de paulo divala porque estamos en busca de paulo divala para completar mi equipo de figuras de argentina así que ahí está el núbel bien con esto salvamos recuperamos un poquito de las poquitas monedas que utilizamos en cuti así que no solamente tenemos a cuti romero sino que recuperamos algo de monedas y pusimos un montón de jugadores intransferibles que nunca iban a valorar la moneda y mejoramos nuestro equipo así que este programa a mi modo de ver me salió redondo muchachos así que si te gustó no te olvides dejar tu poderoso like y como siempre te digo mi amigo sin más y desde soundcore games nos vemos en el próximo vídeo programa y 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